El director nos va a evaluar personalmente de todas las asignaturas. Y luego el peligro que tiene el hecho de que te marquen un gol. Estamos hablando que muchas veces es un resultado, yo lo comento muchas veces con un 0-2. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.